Muy contenta, muy contenta, la verdad que sí. Esperábamos ansioso este día y bueno, por fin se dio. ¿Cómo iniciaron los trámites para él? Con sacrificio, o sea, nos enteramos, si bien los cupos ya estaban completos en la comuna, o sea, que teníamos que esperar, así que bueno, y después se dio un lugarcito más, un cupo más para una casita y bueno, cumplimos con las condiciones de tener aptos los papeles del terreno, ver los ingresos de cada uno y bueno, así obtuvimos, fuimos paso a paso con la ayuda de la comuna hoy. ¿La casa va a estar dónde? En El Arasá, en el mismo pueblo de El Arasá. ¿Y cómo va a ser la construcción? Bueno, eso tenemos que ver, no estamos muy al tanto todavía de eso, pero bueno, ya está todo encaminado. ¿Para ir a vivir cuánto? ¿Cuánto antes? ¿Cuánto antes? ¿Cuánto antes? Bueno, ¿y ella es la única? La única, sí, sí. ¿Vale por dos? Vale, sí, por varios. Se hizo sentir. Se hizo sentir, durante el embarazo y ahora. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias, muy amable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!